Esta mañana cuando abracé a Guadalupe antes de irse a la escuela, la tuve unos minutos en mis brazos y mientras acariciaba su cabello le dije algo así que les comparto para consagrarla a Dios. Le dije amada hija, te bendigo, te amo con todo mi corazón, bendigo tu día, bendigo tu corazón, bendigo tu alma, bendigo todo lo que hagas y todo lo que llegue a vos. Bendigo tu presencia en este mundo, bendigo a tu pureza, a tu alegría, a tus dones. Bendigo tu ser para que el brillo que te habita y que eres se expanda a donde puedas llegar con un propósito destinado por Dios. Te consagra a Dios para que Él te cuide, te acompañe, te abrace. Que todo en este día esté bajo su protección. Que todo en este día sea guiado por una fuerza superior. Sos valiosa, sos hermosa, sos importante en este mundo. Confía en quien sos, confía en tu luz, confía en tu intuición. Gracias hija, por estar en este mundo, gracias por haber venido, gracias por elegirnos, gracias por la magia que traes a nuestra vida. Gracias por tu amor. Amén. La intención de estas palabras es que ella se sienta segura, se sienta confiada, sabiendo que Dios está con ella. La intención de recordarle que es amada, que es valorada, que es honrada. Y que agradecemos su presencia en este mundo. Le dará seguridad, le dará autoestima, le dará confianza en sí misma. Esa es la intención. Que cada día, en un abrazo, le pueda decir con pocas palabras. Algo que le marque, una dirección, una intención. Cada palabra es como una brújula que atraerá a su vida, a la energía invocada. La intención con una oración de consagración, ya sea para nuestros hijos u otro ser que amamos. Es bendecir, invocar, abrir nuestros canales receptivos a una fuerza superior a través de una intención clara. Si cada día de nuestra vida le consagramos a Dios nuestro hogar, nuestra familia, nuestros animales, nuestros proyectos, nuestras ideas, todo estará sostenido por una fuerza superior. Esa es la verdadera intención. Ese es el foco. Esa es la clave. Te invito a consagrar cada día de tu vida a nuestro amado Padre espiritual, para que vivamos en su presencia y que transformemos el creo en Dios al vivo en presencia de Dios. Dios vive conmigo, Dios vive conmigo, Dios vive en mí. Dios es parte de mi familia. Porque cuando la humanidad alcance ese estado de conciencia, estará libre del poder de la oscuridad y del mal. y que nuestros hijos crezcan conectados a su Padre espiritual y a las bendiciones de Dios. Dios es clave para la misión que ellos vienen a cumplir en este mundo. por Vanina Sousa Gramuglia, en conexión con la naturaleza y con los guardianes de la tierra. que la paz esté con nosotros.